Mujer de fuego, mujer de carne, mujer que vibra, mujer que arde, mujer que es sabia y en fulgor renace, como un lirio que en primavera... Pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar. Que ella vive en mi alma. Mujer de fuego creador, combatiente activa, segura de su destino y militancia. Desafió peligros al transportar armas y medicamentos en sus amplias faldas y sayuelas, las engañadoras. En la sierra afrontó combates, alfabetizaba a soldados y campesinos. Con la victoria venció también su voluntad de dignificar a las mujeres entregando su sabia inteligencia y de ellas recibió experiencias y agradecimiento. Esposa, madre, hija, amiga, exponente de serenidad y dulzura. Mujer de fuego creador, mujer de fuego creador, mujer que la llora de carne, mujer que la llora de sangre. Creciendo entre mis latidos con profundas proyecciones, Vilma está en los corazones, multiplicando sonidos. Desde Gran Maselia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.